Bueno, mi presentación lleva por título básicamente las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio y en el centro de investigación en el cual trabajo sobre detección de intencionalidad y razonamiento predictivo. No voy a hablar en detalle en cada una de ellas, pero sí voy a señalar qué cosas hemos estado haciendo en términos generales. Bueno, mi nombre es Ramón Castillo Guevara, yo soy psicólogo, actualmente dirijo el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, soy profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Alca. De profesión psicólogo yo hice un doctorado en psicología experimental, anteriormente ya tenía un magíster en psicología clínica y mientras hice mi doctorado en psicología experimental también obtuve otro magíster en psicología. Yo sistemáticamente he investigado sobre procesos de razonamiento y aprendizaje en humanos, focalizándome fundamentalmente en lo que es la detección de intencionalidad y cómo las personas van razonando con los estados mentales de los otros. Por otro lado, también he investigado cómo las personas razonan con las propiedades físicas de los objetos para tomar decisiones y a su vez cómo esos criterios de decisión son modificados a partir de entrenamiento o experiencias de aprendizaje. Las metodologías de investigación que yo uso son fundamentalmente de carácter experimental y los métodos de análisis que tiendo a usar fundamentalmente son lineales en su mayoría, pero también he usado técnicas de análisis no lineales, considerando la complementariedad que hay con este uso, con estas técnicas en particular. Como les señalaba, actualmente soy profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, llego ahí trabajando desde el año 2004, y tengo a cargo, además del centro, un programa de investigación asociativa en ciencias cognitivas. Bueno, la primera parte de la presentación tiene que ver con detección de intencionalidad y teoría de la mente. Aquí voy a referirme a dos artículos que recientemente hemos publicado, el año que recién pasó con Diego Morales y con José Tolosa, con quienes llevamos a cabo una investigación, yo diría, bastante buena, la investigación de Morales, una investigación que llevamos a cabo también con Charlotte y Charlotte Olivares y Francisca Niño, hicimos una serie de experimentos y al final publicamos una totalidad de tres de ellos, no son todos, ¿no? Es una línea todavía que estamos trabajando y pensamos prontamente enviar un segundo manuscrito a revisión. Algo parecido ocurrió con el de Tolosa y Jean González del año 2020, que lo publicamos como un preprint, ¿no? Pero es interesante los resultados porque necesitamos simplemente incrementar el tamaño muestral para hacer estos hallazgos más publicados. El primero, como les dije, fue publicado en el Frontier in Psychology, se llama Justamente un título bastante descriptivo porque estudiamos cada una de estas variables, la forma del objeto, cierta señal de semántica, la velocidad variante, y cómo esto actualmente interactúa con la atribución de intencionalidad con figuras que explican tres tipos de movimiento. El tema del movimiento y la detección de intencionalidad es un tema bastante recurrente a la investigación científica, en psicología cognitiva, en ciencias cognitivas, en robótica, y en otros ámbitos usualmente se hace esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Los sujetos, los seres humanos, somos capaces de atribuir intencionalidad. Aparentemente es una tendencia nuestra, un sesgo que tenemos atribuir la intencionalidad a los objetos con los cuales interactuamos, particularmente cuando estos tienen ciertos tipos de movimiento, y eso, en ese ámbito, nosotros comenzamos a trabajar. Nosotros partimos leyendo el trabajo de Abel, Jappé y Fried, ¿no? Del año 2000, donde ellos tenían una tarea donde tenían una serie de figuras geométricas, en este caso triángulos, que se plazan con distintos tipos de movimientos, y lo que hemos visto es que estos tipos de movimientos se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? Movimiento con teoría de la mente, movimiento dirigido objetivo, y movimiento aleatorio. Los dos primeros, movimiento dirigido objetivo y movimiento con teoría de la mente, se agrupa a su vez dentro de una categoría que se denomina movimiento biológico, ¿no? Ahora, hay una discusión recurrente en términos de qué tan estables son estos resultados, y la investigación demuestra que las personas cuando ven esta figura desarrollando un movimiento de carácter dirigido objetivo, le atribuyen intencionalidad, mayor intencionalidad que la que eventualmente uno le atribuiría a esos mismos objetos cuando están rebotando por simples leyes de causa y efecto. Pero lo más interesante que dentro del grupo de movimiento biológico, cuando estos objetos desarrollan ciertos tipos de movimientos, la forma particular de cómo se despliega estos movimientos en relación al otro personaje, ¿no? Por ejemplo, se mueve de una forma particular el triángulo pequeño azul con respecto al triángulo grande rojo, las personas empiezan a atribuirles mucha más intencionalidad que cuando estos objetos desarrollan una actividad en conjunto. Por lo tanto, la gradiente es muy clara, el movimiento que usualmente se clasifica con movimiento teoría de la mente es mucho más, o se le atribuye mucha más intencionalidad que el movimiento dirigido objetivo, que sigue siendo movimiento biológico, y a su vez que tiene mucha más intencionalidad que el movimiento aleatorio, ¿no? Que es el movimiento que sigue ciertos principios de la física. Ahora, nosotros empezamos a leer arte e investigación en algunos casos bastante contradictoria, ¿no? Si la presencia o la ausencia de atributos humanos promueve que la persona le atribuya mayor intencionalidad a los objetos, ¿no? También la forma como uno se refiere a los objetos. Uno puede decir, las figuras que están ahí, ¿no? Las figuras que están al lado izquierdo son figuras geométricas abstractas. Las otras que están al lado derecho también son abstractas, pero son representaciones abstractas de seres humanos. Usualmente se les denominan estigmas, ¿no? Hombres de palo. Bueno, ¿las personas le atribuirán más intencionalidad a estas últimas figuras simplemente porque tienen rasgo o comparten algunos atributos que tienen los humanos? Uno tendría a pensar que sí, ¿no? Que la tendencia es atribuirle más intencionalidad. Bueno, la discusión no está tan clara, ¿no? Aparentemente cuando uno incorpora dimensiones humanas empiezan a funcionar otro tipo de procesadores que eventualmente podrían estar compitiendo, ¿no? A la hora de atribuirle intencionalidad a estos objetos que tienen rasgo más humano o antropomorfizado. Esa discusión la capturamos en el artículo e hicimos un experimento donde prácticamente los dos tipos de figuras, los triángulos y los estigmas, desarrollaron el mismo tipo de movimiento y las personas tuvieron que ver el tipo de intencionalidad que se le atribuía. Nosotros siempre utilizamos los videos de Abel, Jappé y Fritz del año 2000 modificados con estas figuras geométricas. No sé si vamos a alcanzar a ver, no podemos ver las figuras, pero las figuras desarrollan ciertos movimientos, y hay algunos de los tipos de movimientos. Las mismas figuras en formato Stigman desarrollan el mismo movimiento a la misma velocidad. Y lo que nos interesaba a nosotros fundamentalmente era capturar la interacción que produce esta propiedad, el tener atributos humanos con el tipo de movimientos. Nosotros hicimos el estudio, hicimos el estudio, aquí ustedes tienen dos resultados, muy parecidos entre sí, pero es importante aquí señalar que es lo que hicimos. Nosotros hicimos a ver un grupo de personas, esto es un diseño mixto, un grupo B triángulos, otro grupo B estigmas, los triángulos son los que están aquí justamente con triángulos negros, y los Stigman están con círculos y con líneas punteadas. Y es un diseño intrasujeto porque todos ven videos de movimiento con teoría de la mente, movimiento dirigido objetivo y movimiento aleatorio. Entonces, las personas tienen que elaborar un relato, elaborar un relato, después ver los videos, esto lo escriben, y después lo que escriben es categorizado de acuerdo a una pauta, por jueces expertos. Los jueces expertos, dependiendo del relato, eventualmente consideran si el relato tiene más o menos intencionalidad. Ahora, lo que ustedes pueden observar ahí, en una primera instancia, cuando hacemos un análisis de varianza mixto, que las personas tienden a atribuirle más intencionalidad a los triángulos, a las figuras geométricas, que a las figuras humanizadas, en este caso los estigmas, cuando desarrollan movimiento con teoría de la mente. Cuando desarrollan movimiento dirigido objetivo, no tienen más intencionalidad unos que otros, y finalmente cuando se trata de movimiento aleatorio, el que el movimiento aleatorio provenga de figuras con rasgo humano, las personas tienden a asignar más más intencionalidad que a las chingas. Entonces, vemos que los aspectos perceptuales interactúan. Ahora, nosotros hicimos un segundo análisis. Para cada relato, contabilizamos cuántas veces las personas utilizaban sustantivos humanos. Por ejemplo, se referían al triángulo pequeño como el niño, ¿no? El niño, o el sujeto más chico, o el más chiquitito, el niño más chiquitito, algunas personas hablan en esos términos cuando escriben su relato, se refieren a los triángulos como personas. Y justamente controlamos ese efecto, porque era importante, porque unas figuras eran figuras humanas, por lo tanto, nosotros suponíamos que tendían a promover el mayor uso de términos, verbos, adjetivos que hacen referencia a humanos, que los chingos. Controlamos ese efecto, ¿no? A cada sujeto le contabilizamos cuántos sustantivos humanos usó, y usamos esa variable de control, de tal manera que implementamos ahora un análisis de covarianza, y en este análisis de covarianza encontramos prácticamente que el movimiento dirigió objetivo y movimiento aleatorio, no había diferencia entre el uso de triángulos o figuras de palo, los estigmas, pero sí se acentuaba la diferencia que habíamos observado previamente entre triángulos y estigmas, ¿no? Las personas cuando se controla el efecto del uso sustantivo y se compara el nivel de intencionalidad que se le atribuye al video, ¿no? Las personas tienden a atribuirle más intencionalidad a la figura geométrica abstracta que a la figura humana estilizada, en este caso, que también es abstracta, aun cuando tiene más atributos humanos, contrario a lo que dicen algunos autores. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Que los aspectos perceptuales están interactuando con el tipo de movimiento de una forma muy particular. Ahora, el otro importante hallazgo es que, bueno, nosotros no observamos ningún cambio en la gradiente, ¿no? La gradiente que yo le relataba. La gente le atribuye más intencionalidad al movimiento Tom que al movimiento dirigió objetivo y que al movimiento aleatorio, ¿no? Ese gradiente permanece. Pero los atributos perceptuales, en este caso, la apariencia humana de la figura, interactúa diferencialmente con un tipo de movimiento que es el movimiento con teoría de la mente. Otro aspecto que decidimos también estudiar fue la etiqueta con la que eventualmente se lleva a cabo el estudio, ¿no? Este estudio implicó trabajar con los mismos triángulos que habíamos usado en el primer experimento. O sea, usamos como comparación el grupo que participó en el experimento 1 observando videos de triángulos, ¿no? Con otro grupo de sujetos que vieron los mismos triángulos pero en vez de referirnos a los triángulos como figuras, porque esa es la consigna original, es decir, aquí está la figura, una figura de color azul, otra figura de color rojo. Aquí nosotros usamos una etiqueta y la etiqueta es el señor, el señor X y el señor Y. O sea, ya el relato es distinto porque la instrucción induce a la persona a tratar a las figuras como personas, ¿no? Porque dice, en este lado usted se encuentra al señor X y al señor Y. Eso eventualmente, la etiqueta eventualmente podría producir un efecto. Bueno, ya hacemos el mismo análisis, ¿no? Sabiendo que la etiqueta puede promover el uso sustantivo humano, nosotros controlamos el efecto. Así que básicamente me voy a concentrar acá. Los efectos principales se mantienen, ¿no? La gradiente que se observa sistemáticamente en todos los estudios. No hay diferencia entre triángulos y estigmas con movimiento Tom, no hay diferencia con movimiento dirigido objetivo, y aparece una sutil diferencia cuando uno trata a las figuras estigmas, no se culpa a los triángulos, los triángulos trata como señores, queda a los triángulos tratados como triángulos, como figuras. Ahí necesito clarificar, aquí se están comparando triángulos con triángulos. Triángulos tratados como figuras y triángulos tratados como personas. No hay diferencia cuando desarrolla movimiento Tom y movimiento dirigido objetivo, pero sí observamos que los triángulos tratados como personas, el señor X y el señor Y, tienen más intencionalidad que cuando eventualmente son tratados como figuras al desplegar movimiento a la producto. Y finalmente, un segundo aspecto que necesitamos y que necesitábamos verificar es la velocidad aparente con la cual se mueven las figuras y la atribución de intencionalidad. De nuevo acá, nosotros utilizamos el movimiento humano. Sabemos que el movimiento humano, para que sea considerado humano, se tiene que mover a determinado rango de velocidad. Si es extremadamente muy lento, en este caso lo medimos en términos de frame per second, figuras por segundo. Entonces, si se mueve entre un rango menor a 5 frame per second, o se mueve por sobre 10, en ese rango bastante estrecho, si no me equivoco, o 16, ahí tengo que precisar, en ese rango, las figuras que se despliegan a esa velocidad son consideradas eventualmente potenciales seres biológicos. Si se mueve muy rápido o se mueve muy lento, ya ahí cambia la cosa. O sea, las personas no tienden a atribuirle la misma intencionalidad o los mismos atributos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Los mismos sujetos del experimento 1 que habían visto los Stigman a una velocidad, a la velocidad original con la que eventualmente diseñó Schaapé, Fritz y Havel el experimento, nosotros ahora le modificamos la velocidad, le modificamos los frame per second. Entonces, los movemos hasta 26 frame per second. Que es moverlos por encima del intervalo, en el cual se percibe el movimiento como biológico. Y ahí ustedes pueden ver que en la primera parte del estudio, la atribución de intencionalidad es mayor para los triángulos que se mueven usualmente a la velocidad con la que fueron creados los estímulos. Nosotros le llamamos low FPS porque es una baja velocidad. Y los que tienen high FPS en general aparecen por debajo, con un promedio mucho más bajo de intencionalidad, aun cuando no modificamos la tendencia. Ahora, hacemos de nuevo el mismo análisis, descontamos el efecto del uso sustantivo humano y observamos que prácticamente entre estigma a la velocidad que eventualmente se mueve en los videos originales versus los aumentos de la velocidad, no hay mucha diferencia cuando despliega movimiento dirigido objetivo, movimiento top, pero sí se les considera menos humanos o con menos intencionalidad cuando despliegan mucha más velocidad al hacer movimiento aleatorio. Estos resultados que son bastante interesantes, que dan cuenta de una interacción de la cual no se tenía una claridad de cómo operaba en este tipo de tareas, nos permitió a nosotros formular un modelo, un modelo que actualmente estamos desarrollando y con el cual hemos hecho otros experimentos bastante interesantes y que estamos próximos a enviar a publicación. Pero esto es una línea de trabajo que estamos haciendo. Ya sabemos que el tipo de movimiento es un marcador importante a la hora de introducción de la intencionalidad y en ese sentido tenemos como una jerarquía. Y ahora hay otras claves semánticas de carácter perceptual y también perceptual que tienen que ver con los atributos del objeto pero también con la velocidad con la que se desplaza que interactúan diferencialmente con estos tipos de movimiento y la idea es instigar o activar estos mecanismos en determinadas condiciones. Eso es lo que estamos haciendo con un modelo jerárquico de detección de intencionalidad. La otra investigación que hicimos fue una investigación que partió de un borrador. estábamos leyendo sobre el test de la lectura de la mente en la mirada que es un test que desarrolló Simon Baron-Cole una eminencia internacional en el ámbito de lo que es la teoría de la mente y estos investigadores jóvenes son estudiantes de pregrado empezaron a darle vuelta a la idea de que trabajar con este test podía ser interesante pero ellos se habían dado cuenta que había bastante inconsistencia y las inconsistencias venían básicamente por la información psicométrica algunos estudios reportaban muy baja confiabilidad otros muy alta confiabilidad la validez también la validez del constructo no estaba muy clara lo que sí el instrumento discrimina este test está desarrollado para evaluar teoría de la mente a alto nivel básicamente para los que no conocen la tarea son imágenes de una región de la cara la versión actualizada tiene 37 imágenes el test se publicó en el año 2001 consisten en ciertas regiones de la cara y la persona tiene que clasificar la mirada de acuerdo a una etiqueta dice estas miradas que usted está observando corresponden a alguien que es celoso celosa está aterrado odioso o es arrogante en eso consiste la tarea la persona tiene que escoger alguno de estos términos para describir la mirada hay varios tipos de miradas están controladas las miradas de hombres y de mujeres hay una forma bien particular de hacer este test nosotros lo llevamos a un formato digital la persona lo contesta en el computador tiene que seleccionar las respuestas con el cursor o eventualmente marcarlas en un teclado cuando corresponden la tarea que nosotros diseñamos fue bien importante porque nosotros considerábamos que la fuente de variabilidad venía de algo que hace el test que consiste en incorporar un glosario de términos para cada uno de estos términos arrogante sarcástico dubitativo y así otros términos más que aparecen en cada una de las miradas hay un glosario como un diccionario así que si usted no sabe qué significa sarcástico va y consulta lo que es sarcástico entonces eso le permite tener una claridad fíjese que mientras usted está consultando los términos está analizando la mirada esto no es espontáneo la persona no pone la etiqueta espontáneamente tiene que reflexionar bastante acerca de la mirada de la forma como están puestos los ojos las cejas tiene que tomar una serie de información visual y posteriormente compararla con algunos de los términos que aparecen acá para eventualmente decidir cuál es lo que eventualmente está reflejando la mirada un proceso bastante de razonamiento no solamente de percepción de razonamiento y la persona tiene que consultar el diccionario o el glosario cada vez que tiene duda nosotros consideramos que la fuente de variabilidad venía justamente por el uso del glosario y lo que decidimos fue incorporar hacer la tarea original antes y después de una tarea secundaria le pasamos a las personas el test de las miradas con el glosario original hicieron una tarea de relleno una tarea secundaria y después le volvimos a aplicar el test con eso evaluamos la estabilidad temporal del test tuvimos un tercer grupo el tercer grupo también contestó el test pero en vez de usar el glosario de términos que trae originalmente el test le pedimos a las personas que elaborara su propio glosario o sea si la persona sabía que era arrogante hiciera una definición de arrogante y si no tenía muy claro lo que era el término que lo bucleara ahí mismo en el computador antes de partir posteriormente posteriormente lo que le pedimos fue lo mismo usar ese glosario en un momento hacer la tarea de relleno que consistía en hacer un dibujo y después aplicarles el test nuevamente y finalmente tuvimos un tercer grupo el cual no tuvo glosario o sea tuvieron que elaborar un glosario de términos que no tenían nada que ver con esto eran términos que no tenían que ver con ninguno de los términos con los que aparece el test se le pedía otro tipo de definiciones de nuevo las personas a nivel personal elaboraron sus propias definiciones y cuando no las encontraban las buscaban en internet entonces con eso esas personas crearon un glosario de unos términos que no tenían nada que ver con las miradas un grupo usó el glosario original otro grupo usó el glosario el glosario llamemos el auto generado así se llama ser generated glosary que es la condición que a nosotros nos interesaba en particular y finalmente el grupo que no usó glosario porque creó un glosario pero con términos que no le servían para esta tarea y también ese grupo hizo el test antes hizo la tarea de relleno y finalmente se le aplicó el test de esfuerzo o sea es un diseño experimental de tres grupos con mediciones pre y post una tarea de relleno que no tiene ningún objetivo o sea es simplemente esperar un tiempo para volverles a aplicar el mismo cuestionario todas estas imágenes aparecían aleatoriamente entonces aquí tenemos nosotros los indicadores de fiabilidad ustedes se pueden dar cuenta que la fiabilidad en general del instrumento es muy baja aquí tenemos el grupo que contestó el glosario original esta es la consistencia interna del test en la primera aplicación esta es la consistencia interna durante el retest hoy tenemos el KR20 por ese caso en la condición autogenerada la consistencia interna es un poquito mayor de .46 y en el retest de .70 en la condición de no glosario o sea la persona elaboró un glosario de términos que no le servían así que no lo usó durante la tarea tuvo una consistencia .23 y una consistencia .48 cuando calculamos la estabilidad temporal a través del Spindman Brown nos encontramos en general que la correlación que había entre la primera aplicación y la segunda aplicación era bastante alta para el glosario original y muy parecida para el glosario autogenerado pero no era significativa para el glosario no era significativa para el glosario para la condición de no glosario calculamos también unos intervalos que son unas medidas que a nosotros nos interesan particularmente que tienen que ver con qué tan estables se llaman los Blanc Almas que son también medidas de confiabilidad para saber si las personas se mantenían en el mismo rango y aquí tenemos los puntajes que vuelven a repetirse y alejados están los grupos de personas que están teniendo puntajes que discrepan con respecto a la puntuación original por lo tanto entre más cercana la diferencia sea entre más cercana sea la diferencia de cero es que son más consistentes las puntuaciones y entre más se alejan es porque es mayor la diferencia aquí tenemos la puntuación original y aquí tenemos las transformadas en un gráfico logarítmico todo nos hace pensar que salvo algunos casos un sujeto o dos sujetos aparecen con puntuaciones muy discrepantes y la mayoría está dentro de lo que uno esperaría como altamente consistente aquí está lo más interesante que nosotros encontramos que las puntuaciones de la serie original con respecto a la aplicación del cuestionario del glosario autogenerado o la ausencia del glosario prácticamente tenían los mismos puntajes o sea no hacía mejor a las personas tener un glosario tanto en el retest como en el test o sea ustedes se dan cuenta que las puntuaciones son prácticamente las mismas ¿no? lo otro es que estos puntajes cercanos a 25 son muy parecidos a los puntajes que tienen otros estudiantes universitarios cuando contestan el cuestionario si ustedes comparan con estudios europeos en Asia en Estados Unidos se van a encontrar con puntuaciones muy similares cuando este cuestionario lo contestan personas entre comillas universitarias ¿no? que podríamos decir tienen un nivel cultural educacional mayor estábamos dentro del rango de los puntajes ahora el uso del glosario original y el glosario autogenerado no se traducía en ningún efecto en términos del número de respuestas correctas prácticamente nosotros lo desecharíamos ahora considerando los tiempos de reacción o los tiempos que se demoraron ejecutando el promedio cada uno de los estímulos en términos de segundo ustedes pueden ver que el original toma mucho más tiempo completarlo cuando uno lo aplica por primera vez y cuando uno lo aplica por segunda vez esa tendencia se ve en todos los casos la gente se hace mucho más eficiente en responder cuando se hace la segunda aplicación pero se demora sistemáticamente más con el glosario original que obviamente no lo conoce que cuando el glosario es hecho por sí mismo o incluso prácticamente lo mismo que cuando no usa glosario entonces ahí nosotros vemos que el uso del glosario autogenerado de alguna manera es mejor en términos de tiempo y en términos de número de respuestas correctas que el original y visto en perspectiva uno diría que incluso no usar el glosario incluso hace que uno sea igualmente eficiente en su respuesta y se demora prácticamente lo mismo que cuando uno usa el glosario autogenerado ahora si uno vuelve a mirar los datos de fiabilidad claramente la condición de la condición de glosario autogenerado es la que tiene mejores niveles de fiabilidad no son los óptimos pero dentro de las tres condiciones es la que tiene mejores niveles de fiabilidad por eso nosotros consideramos que si se llega a repetir este estudio con un mayor número de sujetos probablemente nosotros volvamos a encontrar lo mismo y nosotros tendríamos que optar probablemente por una condición autogenerada si es que queremos usar este instrumento tenemos hartas dudas de lo que está midiendo el instrumento sabemos que no es confiable por lo tanto puede estar midiendo cualquier cosa en ese sentido el estudio experimental que hicimos con este instrumento nos permitió urguetear en algo que usualmente los clínicos no hacen que es evaluar hasta qué punto la herramienta que están usando les permite realmente tomar decisiones cuando ustedes leen los estudios donde se comparan usualmente pacientes esquizofrénicos o pacientes con algún trastorno de espectro autista versus población normotípica usualmente uno ve grandes discrepancias o sea la gente con desarrollo normotípico tiene puntajes superiores a 25 entre 25 a 30 y la gente que tiene déficit en algún déficit en la cognición social usualmente aparece con puntuaciones significativamente más baja aquí lo que nosotros demostramos es que el glosario da lo mismo porque prácticamente todos tienen puntajes muy similares y se demora mucho menos obviamente cuando utilizan la condición el glosario autogenerado cuando no usan glosario el resultado es mucho más consistente y entre comillas más estable cuando usan el glosario autogenerado bueno eso es lo que hemos estado haciendo en el laboratorio con el ámbito de la detección de intenciones y algo sobre teoría de la mente esta es una esta otra tarea que hemos estado desarrollando que tiene que ver con el aprendizaje predictivo así lo dice así está clasificado pero yo creo que no tiene que ver necesariamente con aprendizaje salvo en una fase de la tarea sino que tiene que ver con con razonamiento básicamente con creencias que la gente tiene acerca de por qué los objetos se hunden aquí la la pregunta aquí no se alcanza a distinguir voy a modificar la 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 pregunta que nosotros la hacemos a las personas es cuál de los objetos se va a hundir más rápido o más lento usualmente tenemos esas dos condiciones experimentales which one will sink faster or which one will sink slower usualmente esa es la pregunta que se le hace a las personas que contestan a esta tarea y las personas lo que hacen es enfrentarse a dos frascos de aluminio dos frascos con aluminio en su interior son 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 discos de aluminio todos del mismo tamaño y del mismo peso y las personas tienen que predecir cuál de esos frascos se va a hundir usualmente las personas cuando hacen predicciones acerca del comportamiento de estos objetos una vez que son soltados en un contenedor de agua lo que nosotros sabemos es que las personas están pensando en el tamaño de los objetos o en el peso de los objetos pero rara vez toman en cuenta el criterio como la densidad nosotros experimentalmente hemos manipulado el peso que le ponemos al interior de los frascos el tamaño de los frascos que tenemos tres tipos de tamaños grande mediano y pequeños y los vamos llenando con discos de aluminio en su interior y las personas tienen que hacer predicciones tenemos distintos tipos de configuraciones de cada configuración tenemos 18 en algunos casos 18 en otros tenemos una versión resumida de 12 igualmente eficiente y tenemos configuraciones donde modificamos solamente el tamaño y mantenemos el número de aluminio como en la configuración small tenemos otra configuración donde mantenemos el tamaño idéntico pero modificamos el peso al interior de los frascos esa condición se llama heavy porque es el más pesado el que se hunde más rápido y finalmente tenemos tres configuraciones donde modificamos el tamaño y modificamos el número de discos de aluminio y ahí la única forma de predecir correctamente es cuando uno tiene una idea más o menos clara de por qué los objetos se hunden y que tiene que ver con la densidad específicamente esta configuración denominada small light donde el que se hunde más rápido si es que es lanzado en un contenedor con agua es este pequeño con un disco de aluminio versus este otro que es más grande y que tiene tres discos de aluminio en su interior tenemos esta tarea donde las personas ven los frascos de aluminio disculpen los aluminios al costado de los frascos después aparecen los aluminios al interior del frasco y la persona tiene que hacer las predicciones después eso aparece en el pretest después viene una fase de entrenamiento esta es la fase como de aprendizaje donde la persona tiene la posibilidad de ver estos dos frascos que han sido suspendidos o han sido soltados en un contenedor de agua y pueden observar que el más pequeño en este caso que estaba al costado derecho aparece en el fondo del contenedor y que el otro todavía está flotando las personas pueden hacer estas predicciones durante el entrenamiento reciben feedback solamente ese es el feedback y finalmente después tenemos un post-test el post-test es parecido al pretest prácticamente lo mismo aparece en orden aleatorio la gente tiene que hacer predicciones aquí tenemos un patrón típico del resultado que nosotros ya lo hemos publicado en 2015 2017 este es el patrón típico que observamos en estudiantes universitarios las personas si dividimos el pretest en dos segmentos dividimos el entrenamiento en cuatro segmentos y el post-test en dos segmentos ustedes pueden darse cuenta que las personas en esta configuración small-eye les va en general por debajo lo que uno esperaría por azar pero una vez cuando parte el entrenamiento rápidamente mejoran su desempeño esta otra que se denomina small donde el pequeño es el que se hunde más rápido también no aparece con un desempeño muy óptimo durante el pretest está por encima del azar pero rápidamente mejora el desempeño cuando comienza el entrenamiento y lo otro que es llamativo es que esta otra que usualmente nosotros clasificamos como la pesada grande porque justamente esta es la que se hunde más rápido esa pesada grande parten relativamente cercano al 100% de aciertos pero cuando parte el entrenamiento el desempeño baja entonces ese es como el sello característico de esta tarea de aprendizaje porque las personas como les digo parten usando criterios distintos al de la densidad para tomar la decisión usualmente la gente se basa en criterios como el peso el tamaño o ambos pero nunca toman en cuenta cuánto espacio vacío en relación al tamaño relativo del objeto hay ¿no? porque eso es lo que nos está dando el criterio correcto para decidir estas tareas son antiguas vienen desde los años 40 50 si no me equivoco ahí están las publicaciones que hemos hecho al respecto con esta tarea hemos encontrado patrones relativamente distintos cuando las personas tienen que hacer la predicción acerca de cuál de los dos objetos se va a hundir más rápido versus cuándo se va a hundir más lento fíjense que son los mismos objetos pero la zona pregunta ¿no? predecir el hundimiento rápido o predecir el hundimiento lento del objeto genera patrones de respuesta cualitariamente distintos los efectos que nosotros vemos son básicamente efectos de interacción significativa aquí las personas capitalizan mejor el feedback con este tipo de ensayo cuando están respondiendo a la pregunta cuál se hundirá más lento mientras que esas diferencias no son tan notorios cuando hacen la predicción acerca del hundimiento más rápido esto son algo que nosotros hemos estado analizando también los distintos clúster ¿no? de cómo las personas van transitando de distintos clúster a otros dependiendo de sus decisiones previas entonces lo que observamos es que muy pocas personas utilizan los criterios basados en la densidad la mayor parte de las personas van transitando por clúster que hacen pensar que están discriminando entre la configuración que ahí aparece en color azul que es la big heavy con la que aparece en color rojo que es la small light nosotros dudamos que las personas tengan representaciones estables acerca de por qué los objetos flotan ¿no? eso es algo que desechamos a partir de nuestra tarea sino que son impresiones que van cambiando momento a momento y básicamente eso lo podemos pasar por la inestabilidad con la inestabilidad con las personas se mueven durante la tarea de un clúster a otro eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio aquí ¿qué más le iba a mostrar? estamos haciendo análisis de patrones para cada persona en condiciones individuales estamos haciendo el seguimiento ocular de las personas mientras desarrollan esta tarea básicamente nos fijamos en la dilatación pupilar hemos encontrado resultados bastante interesantes las personas miran de manera distinta los frascos dependiendo de la condición de hundimiento lento y hundimiento rápido y aparentemente igual como les decía yo capitalizan de mejor manera el feedback en la condición de hundimiento lento también miran de mejor manera o sea empiezan a mirar los discos de aluminio y terminan mirando más en el espacio vacío en la condición de hundimiento lento que en la condición de hundimiento rápido ¿no? y ahora ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? estamos formulando un modelo que permite eventualmente caracterizar cómo las personas razonan con lo que pero estos gráficos particularmente tienen que ver con que el promedio que yo les mostraba oculta mucho la variabilidad individual porque cada gráfico como ustedes pueden darse cuenta tiene un patrón de desempeño distinto que nosotros hemos logrado clasificar ¿no? tenemos una categorización de los patrones de respuesta dependiendo de cómo las personas parten respondiendo a esta tarea la tarea la tarea de experimentar voy a poner solamente un caso ¿no? este sujeto en el pretest parte respondiendo muy mal esta configuración que se denomina small y la small line y es parecido a este otro que tiene aquí en este costado ¿no? aquí este sujeto con este otro también se parecen porque parten muy parecidos ¿no? pero hay otros que no ¿no? hay otros que parten haciéndolo muy mal solamente con el rojo que es la small ¿no? aquí tenemos otro caso y en las otras les va bastante bien entonces nosotros podemos identificar configuraciones de sujetos como los clusters que les mencionaba a partir del desempeño individual y podemos ver cómo esas personas particularmente están mirando los frascos cuando están sometidos a esta tarea que en una primera instancia se define como una tarea de razonamiento pero cuando comienza el feedback se empieza a transformar en una tarea de aprendizaje ¿no? eso es lo que les podría contar acerca del laboratorio y lo que estamos haciendo actualmente ¿no? 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 ¿no?